Bueno, ya hace tiempo que venimos trabajando, creo que era una cuenta pendiente que teníamos con nuestro Museo Histórico Municipal de darle una nueva iniciativa en realidad para generar que nuestros vecinos, sobre todo los visitantes en época ahora que se viene la temporada puedan entrar y disfrutar de distintas cosas con mucho dinamismo y tener un espacio totalmente renovado para poder hacer muestras dinámicas. Bueno, empezamos la parte de infraestructura hace un tiempo, mantención de techos y el cambio del cableado reglamentario por iluminación, pintura, cambio de piso. Estamos con la parte del edificio nuevo también, pero también ya hace un tiempo que estamos trabajando con un equipo para ver el contenido que vamos a contar en el Museo. El Museo tiene muchísimas cosas históricas y muchas cosas donadas por familias, por personas al Museo que se fueron guardando, almacenando ahí. Y eso está muy bueno, lo que nosotros queremos hacer es darle un pequeño orden a la historia de Villa del Rosario, en realidad. El viernes pasado tuvimos la visita de un grupo asesor de la Ciudad de Córdoba, que encabezado por el señor Pancho Maquiaro, que ha sido Secretario de Cultura de la Ciudad de Córdoba por ocho años y hoy día es Director de Turismo de la Municipalidad, con un grupo de asesores, en realidad. Y nosotros armamos un grupo local, con historiadores, escritores, que fuimos invitando para hacer una puesta en común y ver la historia de Villa, la importancia y cómo podamos contarla. Entonces, estamos con un trabajo, una obra que va a llevar por lo menos un año, para dejarlo como queremos que quede, en realidad. Pero con el objetivo de esto, los museos son los corazones de la ciudad, el corazón histórico de cada ciudad. Cuando un turista viene o va a una ciudad, lo primero que visita es un museo. Lo que queremos hacer es abrir de brazos abiertos al turista que viene, pero también darle un lemotip al vecino Villa del Rosario, en toda una planificación anual, con distintas actividades dentro del museo, para que, sobre todo, los niños visiten el museo. Incorporar la tecnología, que los chicos vean en una pantalla, que jueguen, que aprendan. La idea es darle que el museo sea vivo, en realidad, que no sean cosas estáticas, sino que tenga vida. Y por eso requiere, bueno, de una iniciación de estructura, infraestructura, después una planificación del contenido, pero también una planificación del 2022, que le vamos a ofrecer a nuestros ciudadanos, para que puedan decir, ah, en el mes del niño hay una muestra dinámica de juguetes. En el mes de la conmemoración de Malvinas, se hace el mes de Malvinas en el museo. Que un artista plástico tenga un espacio muy bien preparado para hacer una muestra de arte, para hacer una muestra de fotografía. En las fechas patrias, digamos, buscarle vida a lo que está estático. Entonces, eso requiere una inversión importante por parte del municipio. Estamos trabajando conjuntamente con Ricardo y con Diego, y todo un equipo del área de cultura, más los asesores, para dejar a Villa del Rosario un lugar totalmente renovado y totalmente vivo. Así que estamos muy contentos. Diego, entre estos asesores que llegaron a Villa del Rosario, el equipo que se formó aquí en Villa del Rosario, había puestas en común, ideas en común, y sin duda es que miradas diferentes van a ayudar justamente a este crecimiento que se está buscando. Sí, sí, es la idea. El equipo de Córdoba está conformado por un museólogo, que es el director de muestras en el Museo Carafa de Córdoba. Vino una artista plástica, Julie Sass, una artista que es licenciada en audiovisual, como era la palabra, audiovisual, digamos, de cómo una muestra se puede poner, cómo se ilumina, todos esos detalles. Bueno, vino Florencia Gáuna, que es gestora cultural, y acá tuvimos artistas como Bachelo Horto, estuvo Chela Capilla, estuvo, bueno, Claudia Guinaldo, que es la encargada hoy del museo, Alicia Galdo, que es la presidenta de la Junta Municipal de Historia. Hicimos una reunión que salió muy bien, porque fue una muy buena apuesta en común, entre aprender cómo se arma un lugar de estos y contar la historia de nuestra ciudad y qué vamos a contar, ordenar la historia, en realidad. ¿Esto fue una primera reunión? Sí, esto fue una primera reunión. Nosotros hemos hecho un convenio con este grupo de asesores, tiene un trabajo de seis meses que van a estar visitando Villa del Rosario para ir conjuntamente con este grupo, ir armando todo el museo, estamos renovando el rancho histórico, estamos haciendo mantención de obras, estamos renovando la biblioteca, muy pronto se va a inaugurar el nuevo edificio que va a tener un auditorio con pantalla para 100 personas, para poder hacer proyectos de microcine, para editar charlas, vamos a armar un centro cultural, turístico cultural, que creo que a todos los ciudadanos de Villa le va a gustar y le va a llamar mucho la atención.